Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes Deciso también esta comparación Puede un ciego guiar a otro ciego No caerán los dos en un pozo El discípulo no es superior al maestro Cuando el discípulo llegue a ser perfecto será como su maestro Porque miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo Como puedes decir a tu hermano Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Te alabamos Señor Acabamos de escuchar este evangelio Cargado de enseñanzas Yo me quería detener en dos ideas que pueden servirnos para meditar esta palabra del Señor Dos ciegos no pueden guiarse uno al otro porque dice Jesús caerán en un pozo Y hay un dicho que seguramente conozcamos que es no hay peor ciego que el que no quiere ver Y verdad que tenemos experiencia de eso Experiencia personal porque a veces nos ofuscamos con algo como que nos obsesionamos y no vemos la realidad como es Y experiencia porque nos ha pasado con otras personas que intentamos hacerles ver algo y están, eso, ofuscadas en su trillo y no hay quien los saque Así que el superar esta ceguera puede tener que ver mucho con la humildad que nos permite darnos cuenta que no somos perfectos que nos permite darnos cuenta que no las tenemos todas con nosotros que es necesario dejarnos guiar que es necesario que nos iluminen porque a veces puede llegar a pasarnos que vamos como un ciego y puede pasarnos que caigamos en un pozo Por eso, qué importante es que el Señor nos ilumine con la luz de la fe que el Señor nos ilumine también con el consejo y la palabra sabia de una persona que quiere ayudarnos en nuestro camino de cristianos Pensemos, por ejemplo, en los sacerdotes que están disponibles que para escuchar nuestra confesión acercarnos al sacramento de la reconciliación No seamos tan soberbios de decir yo me confieso solo con Dios pero si Dios, Jesucristo, dispuso que nos confesemos con el ministro sagrado Fijate que hasta los sacerdotes necesitamos de otro cura para confesarnos No nos damos a nosotros mismos el sacramento de la reconciliación Necesitamos también de otro guía de un sacerdote, de un compañero de alguien que nos ayude a caminar para no caer en el pozo para evitar esa ceguera sobre todo la ceguera de la soberbia La segunda idea es que esta humildad de la que hablamos nos ayudará también a evitar el segundo defecto contra el que nos previene Jesús en este evangelio Porque miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo ¿Cuántas veces nos pasa que nos ponemos a juzgar y a criticar a los demás y no somos realmente sinceros para ver nuestros propios defectos? Un padre de la iglesia grande como San Agustín decía lo siguiente Cuando veas los defectos en tu hermano fíjate qué virtud es que le falta y procura tú alcanzar esa virtud y entonces al luchar por alcanzar esa virtud dejarás de ver esos defectos en tu hermano No está tanto en corregirlo porque le digamos que a veces será necesaria una corrección también fraterna como dice Jesús en el evangelio pero sobre todo la lucha está en nosotros quita la viga de tu ojo la viga que es la soberbia la viga que es pensar que somos mejores que los demás y entonces si luchamos contra esos defectos podremos ver para ayudar a nuestros hermanos para evitar que caigan en el pozo Hoy Jesús nos invita entonces a tener esa humildad de dejarnos ayudar a tener esa humildad de reconocer los propios defectos a evitar el juicio hacia los demás a evitar la crítica Y si alguna vez vemos algo malo primero luchemos nosotros y preguntémonos ¿Y yo esto que critico en otros ¿Cómo lo vivo? Y entonces al tratar de mejorar nuestro ejemplo nuestro testimonio ayudará a los hermanos que están a nuestro alrededor Vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen la Virgen María que ella nos ayude a vivir como Jesús nos enseñó En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!